Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo no escucha la oración Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños, cada noche oí tu voz Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado el regalo de la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado una madre tan querida Cómo no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Cómo no creer en Dios Si está en las piñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios 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 Si está en aquellos que su amor se entrega Cómo no creer en Dios 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 ¿Cuánto he esperado ese momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti Yo sé bien lo que en ti sientes A una vez A una vez esté cargado Yo sé bien lo que en ti sientes Yo sé bien lo que en ti sientes Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero ser tu siervo, Señor Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Quiero ser tu siervo, Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor No perdón Yo sé que tú me amas No perdón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas molteando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Por parte de Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Por parte de Dios ¿Cómo no cantarte en ti que te amo, tú eres el dueño total del alma mía, has borrado de mi piel melancolías y me has devuelto el gozo cuando hay llanto, cómo no decirte que te amo, tú eres digno de loor y de alabanza, te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos te aclamamos, tú eres el rey de más alto linaje y sólo a ti la gloria pertenece, donde tú estás Señor todo florece, porque llevas tu amor como equipaje, hoy soy feliz al decirte que te amo, tú eres el centro de todos mis afectos, hoy levanto mi voz y grito al viento, definitivamente Padre, yo te amo Cómo no decirte que te amo, oh Padre, cómo no cantarte el amor, oh Padre, si estás en todo lo que hay, oh Padre, cómo no cantarte el amor, oh Padre, si estás en todo lo que hay, nadie como tú, cómo no cantarte el amor, nadie, si estás en todo lo que hay, eres el Señor, Señor todo florece, que te amo, nadie, si estás en todo lo que hay, eres el Señor, Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, mientras Pedro caminaba la duda le visitó, mientras Pedro caminaba la duda le visitó, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, Hombre de poca fe, hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste, Y va Jesús caminando sobre las olas del mar, y va Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, mientras Pedro caminaba la duda le visitó, Mientras Pedro caminaba la duda le visitó, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, Hombre de poca fe, porque dudaste, hombre de poca fe, porque dudaste, Y va Jesús caminando sobre las olas del mar, y va Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Mientras Pedro caminaba la duda le visitó, mientras Pedro caminaba la duda le visitó, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Hombre de poca fe, porque dudaste, 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 Hombre de poca fe, porque o no cuando se encuentra más espético, Está mi vida, Señor, entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos, yo confío en mi ser. Hay que morir para vivir, entre tus manos, yo confío en mi ser. Si el grado de trigo no muere, si no muere. Solo quedará, pero si muere. En abundancia no hará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos, yo confío en mi ser. Hay que morir para vivir. Y entre tus manos, yo confío en mi ser. 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 Hay que morir para vivir. Entre tus manos, yo confío en mi ser. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi vida, tu guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi vida, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor. Confío en tu plan para mí. Mi luz y mi camino eres tú. Jesús, quiero ser tu siervo, Señor. Quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Amén. Tu reino no es de este mundo, tus joyas son tus llagas, tu trono es el madero, oh cuán gran misterio. Glorioso Rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable. Imparable Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Glorioso Rey en la cruz, nos amaste hasta el extremo. Siendo Rey del Universo, por amor te hiciste esclavo, y por eso te cantamos. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable. Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Nos rendimos ante el Rey. Tú pagaste con tu muerte el precio de nuestra redención, Rey en la cruz. Con la prenda de tu cuerpo y tu sangre, nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable. Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder.